y aquí está el hombre bienvenido hermano mío como está usted espérate espérate que no te oigo no no tenía ningún tipo de forma de hacer una esto que esto que estoy haciendo en miami no tenía forma de hacerlo pero tú sabes que nos vimos en cada bueno no en todas pero casi en todas las manifestaciones nos vimos hoy bueno felicidades por por ayer por el por el estar ahí en el encuentro y como yo no pude estar necesito que seas tú el que me cuente cómo fue la cosa como viste el ambiente hubo notaste que había ganas de verdad de comprometerse con el pueblo cubano o pura política de politiquería mira tú sabes que yo soy alérgico a los políticos la gente sabe lo que yo creo no hay político bueno ni malo hay político pero realmente sentí que si nos escucharon lo que sentí fue eso ahora quiero verlo pero hay buenas noticias y fíjate que me acabo de enterar porque como yo no manejo tema de como no soy bueno en este negocio yo no manejo nada te estaba escribiendo a la gente ahora mismo y entré contigo de hecho me está respondiendo me acabo de enterar pero vamos a explicarte porque también usted me ha enseñado a dejar a la gente la incógnita hasta hasta después primero primero ayer una cosa increíble en el sentido de que realmente funcionó vacío me sentí como una sinfónica cada cuarto con su instrumento increíble entonces fíjate nosotros no teníamos nada previsto o sea dios es testigo que nosotros no dijimos habla tú de esto habla tú de esto nada y se tocaron temas sensibles cada cual con su lenguaje cada cual con su postura muy muy de cada uno nadie con pose ahí a lo que fue cada uno teníamos en contra el idioma muchos la mayoría las mujeres no ganaron todos hablaron inglés como siempre la mujer siempre está más preparada siempre sabes de eso todas las mujeres hablaron en inglés los hombres metiendo disparate a menos lo que sabían inglés lo hicieron bien lo que no sabemos pues lo hablamos en español pero ahí 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 hubo de todo hubo emoción hubo testimonio hubo molestia porque todo eso está pasando ahora y siempre en los más escépticos pues también hubo esa duda de que qué hago yo aquí ustedes me están cogiendo para política como es esto pero a todo eso fueron muy receptivo hay que saber al nivel con quién estábamos hablando el líder de la minoría en la cámara o sea ok están los representantes está el líder de los representantes republicanos y se dice la minoría porque en este momento los republicanos están en minoría pero no es porque sea una minoría despreciable hablando de líder de los republicanos en la cámara ok entonces en mi opinión él vino a corroborar lo que ya sabía porque de hecho anunció y bueno en resumen se habló de de posibilidad factible que me gustó la parte que lo dijo el y ese la posibilidad factible de cómo dar internet a menos en la habana ya ahí salió la gente que se le es el dueño de todas las cajitas de televisión por la izquierda no sé ya es que la gente se va por la rama él dijo cuando él dijo lo lo hemos puesto clandestinamente es que lo han puesto los cubanos no es que tiene un carácter cable pero la gente salta por todos lados pero la realidad es utilizar la infraestructura que ya está creada desde la desde la oficina desde la embajada genial eso yo no lo sabía es como ingeniero lo dijo lo comprobé hoy y todo el mundo medio si se le ha interné a la habana entera se habló ruama el testimonio de ruama desde cuba imagínate si lo vi lo acabo de poner ahora mismo ok entonces con con la atención de que ella misma puede ir presa y que habían acabado de coger preso 40 minutos antes a un amigo michelito dando chucho el testimonio y además con la valentía de que ese joven dijo si no lo hacen ustedes déjenos lo hacer a nosotros chucho de chucho imagínate que su papá tiene kobe y que le había dicho no traiga medicina tráeme libertad eso a ellos les llegó y la otra cosa que se los dijo con todas las letras que la libertad de eeuu también había sido en parte financiada con el oro de cuba que también dijeron coño de me sacaron un sable aquí eso me encantó porque además con esa naturalidad el chucho se levantó y yo lo vi lo vi lo también lo puse lo puse a ti ya ustedes lo vieron te estoy diciendo si si no no pero pero me parece muy bien además lo que me gusta es eso que acabas de decir y es que cada cual fue con su idea fue con su con lo que quería decir y que ninguno se repitió y que todo el mundo desde su posición ideológica política dijo lo que había que decir sí sí punto y claro punto de coincidencia seguro por ejemplo intervención humanitaria con asistencia militar enviar los buques hospital lo hablamos varios o dos o dos mínimo dos pero pero cada cual con su perspectiva lola habló de la amenaza del comunismo aquí se habló se habló de la amenaza real a la seguridad nacional lo habló mani campas mucha gente preguntaba quién es mani campas bueno pues mani campas señores un activista aquí en la zona del suroeste de la florida con muchísimo impacto un empresario cubano americano y ahí lo conocimos el hombre habló se paró de otro él tiene una página se llama patria vida del suroeste de la florida así que no estará en el circuito de nosotros pero él hace su trabajo está aquí y tiene su reconocimiento y por eso estuvo ahí no y este muchacho el yeyo yeyo es yeyo cómo se llama también que habló muy bien también yo no lo conocía no lo había visto en mi vida a punto del cubano americano que está ahí diciendo lo que está pasando y gente que está sintiendo así que yo pienso que fue muy atinado fue muy atinada la selección en el sentido de resultados mucha gente no sabía por qué no por qué tal bueno eh pudieron haber estado más lógicamente tenías que haber estado tú tenía que haber estado mucho pero los que tuvimos en mi opinión lo hicimos bien de verdad yo me siento así no yo creo que lo hicieron muy bien contradicción que yo creo que lo hicieron muy bien y que además en ese tipo de encuentro no puede estar todo el mundo tiene que estar claro un poquito y para eso se llama representante porque ustedes están representando cada uno a mucha gente exactamente exactamente bueno ahí viene también otro mensaje que yo creo que cómo era que se hacía en Cuba se hacía así con las uñas se hacían así cuando tú bueno otro mensaje es el impacto que tienen las redes sociales eso es un reconocimiento por la política norteamericana ya por la política cubana la tenemos con el noticiero que ayer me subieron los grados no sé si ya estoy en primer oficial o en algo pero me sacaron un ratito todavía no me dejan hablar pero ya me ponen la cara y dicen mi nombre pero en aquí localmente los eeuu en 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 españa con con la con las actividades que ha hecho vos con las declaraciones que ha hecho vos a nivel central o sea a altos niveles del partido con la comunidad cubana así que se siente que la presión en la red está teniendo el protagonismo que nos hemos ganado con el trabajo con el sacrificio con el miedo con el riesgo de dar la cara de que la gente sepa dónde vivimos la familia todo eso bueno pues ha tenido fruto y eso es lo que vimos ayer también porque ver a los políticos cubanos americanos diciendo no porque lo dijo con sus palabras nosotros los necesitamos venimos aquí escucharlo venimos aquí esto no es política y ahí viene lo que te iba a decir recientemente mani capa que estuvo allá estaba se quedó en miami porque había otro acto pero yo tenía que regresar hoy hubo otro acto hoy en el cual participó también rosa maría para allá y se hizo como un resumen de lo que se habló ayer más otras cosas que estaban previstas o como te dijo a nosotros no es como te digo a nosotros no escucharon pero lógicamente nosotros dijimos lo que se ha dicho muchas veces así que básicamente hay cuatro medidas que no sé exactamente cuáles son las cuatro pero si escuché que una era el peligro de la seguridad nacional otra era lo de la lo de la intervención humanitaria ahí tengo un poquito de miedo porque porque si hay intervención humanitaria y no la acompañan los militares pues entonces sería con el régimen y ya sabemos entonces que lo que haríamos es respaldar al régimen pero bueno es una intervención humanitaria ojalá sea como la pedimos que es respaldada por militares para que aunque el régimen diga que no porque eso es importante mira intervención humanitaria con militares no es que van a invadir es que los militares van para que ningún militar cubano impida que se asista a los cubanos solamente para eso tampoco va a dejar que los cubanos ataquen a los militares cubanos es como un cuerpo de paz así es como actúa una intervención humanitaria militar los militares van como diciendo hey yo soy aquí juez y para y parte a mí no a mí tú ni tú con él ni tú con él yo protejo a los médicos y a los pacientes o sea no es para que se crea una revuelta ni nada de eso pero es asistir a la gente que se está muriendo teniendo dos barcos hospitales aquí bueno eso eso se incluyó también tengo entendido no es nada oficial es lo que escuché y lo más importante o algo muy importante es que estaba el gobernador disanti y lo respaldó y que el mecanismo que se va a utilizar es que se va a promover así como los presidentes tienen las órdenes ejecutivas que no tienen que hablar con nadie sino solamente firmarla pues esto sería una petición ejecutiva del congreso así que nos va a tocar a nosotros también hablar con nuestro representante bipartidista aquí no estamos hablando de quien votó por uno ni por el otro aquí estamos hablando de salvar a la gente en cuba así que que no se pongan ahora a politiquear y tanto los que votaron demócrata como republicano pues hablar con su representante para que tengamos una mayoría en el congreso y eso pase como una petición ejecutiva que va a pasar con una petición ejecutiva eso no se hace desde creo que 2004 estamos hablando de algo bien extremo porque porque eso obliga al presidente a decir sí o no en 24 horas espéritamente no es que damos un mes para ver dónde pongo internet que si voy a poner cinco globos que la que la remesa la hago con jugo cancio nada eso es ahora dime sí o no o sea asume su responsabilidad frente a la comunidad cubana y frente a la comunidad internacional que están muriendo gente a 90 millas y que nosotros no hagamos nada así que eso me parece genial fue un hoy fue una actividad quiero verlo concretándose quiero ver que se presenten en el congreso y quiero ver que se aprueben en el congreso y quiero ver que se remita al ejecutivo que sería el presidente si eso es así se logró lo de ayer ahí se descartará si biden quiere que pese sobre él los cubanos que sigan muriendo o no me parece me parece que es un paso no es un paso es como tres pasos de avance que se estábamos y me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo en la fuerza que han reconocido que tiene el internet estoy totalmente de acuerdo contigo en eso en la sinfonía y ahí te quería hacer una pregunta porque es verdad que hace mucho tiempo que no hablamos no hablamos desde que desde ignacio y te quiero preguntar manuel no me busque la lengua que a ese tema lo tocamos otro día te quiero preguntar manuel qué te parece a ti creo que nosotros sobre todo hemos estado hablando mucho tiempo de esto de lo que es la verdadera unión todos sabemos que cada cual tiene una idea que cada cual tiene un proyecto que cada cual tiene una cuba futura en su mente pero en estos momentos todos estamos hablando para mismo lugar el mismo carro sin preguntar quién está al lado ni quién ni tú dijiste pero antes tú decías ahora tú vas a decir y no sé qué no 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 creo que ahora estamos en lo que realmente es la unión de 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 los cubanos qué opinión te merece esto yo pienso que que en realidad lo que ha reencaminado todo es el 11 de julio definitivamente tiene que ser el día de la rebelión nacional los villanos 26 de julio eso eso fue una estafa el 11 de julio decretarlo el día de la rebeldía nacional porque en realidad lo fue porque además reencauzó todo porque aquí se olvidó plataforma liderazgo todo eso es en cuba que la gente está muriendo no es momento ahora de yo verle al otro si lo hizo gris o azul o amarillo pero eso siempre se puede lograr aunque ahora se ha hecho más rápido por el sentido de la urgencia y de la gravedad de lo que está pasando en cuba pero eso que yo pongo ahí que no no es un simple cartel es la libertad cuando tú qué cosa es ser libertario el respeto irrestricto al proyecto del prójimo o sea yo solamente brinco cuando me pisan mientras tanto usted puede hacer lo que le da la gana ahora si lo hace con mi dinero o si lo que usted hace me afecta a mí pues entonces yo brinco si cada cual fuera así si cada cual fuera libre porque eso es ser libre ser libre es que a mí no me interesa lo que haga nadie mientras a mí no me perjudique esa es la libertad porque yo respeto la del otro pero pido que me respeten la mía y eso va a ser también la unión yo pienso que eso es lo que ha pasado en estos días y creo que también cayó por sí solo lógicamente que podemos estar unidos y unidos no es saludarse todos los días ni darse besito ni ni ir a comer todos los días unidos unidad de propósito exactamente exactamente me parece me parece genial y quería conversarlo contigo porque lo hemos hablado mucho aquí hemos conversado y hemos jarañado con esto pero ahora está pasando está pasando realmente y cuando está pasando se ha se ha descubierto que todos tenemos el mismo objetivo y es el mira ahora te quiero decir yo algo a ti porque tú eres el tú eres el relaciones públicas no el vocero del pdp a ver si te cambié el cargo no 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 el vocero los voceros del pdp yo creo que en este momento le estamos huyendo o no estamos siendo consciente del liderazgo que nos está dando todo la situación nos está dando un liderazgo los políticos norteamericanos nos están dando un liderazgo la gente dentro de cuba al pedirnos ayuda nos está dando un liderazgo yo pienso que en algún momento debiera hacerse ya ya urgentemente algún consejo de guerra estamos en guerra la palabra guerra no necesariamente tiene que ser violenta puede ser guerra intelectual puede ser guerra cultural pues pero estamos en guerra porque tenemos delante un régimen y yo creo que más allá del partido que pertenezca a cada cual hay un frente común que son las redes donde estamos ganando definitivamente ahí no hay pero ya eso llegó a la tierra porque ya la influencia de las redes llegó a la vida cotidiana del cubano en cuba y del cubano fuera de cuba porque dime oye estuve mirando ciento ochenta y siete mil cubanos se han manifestado en cuba y fuera de cuba en las últimas tres semanas eso es una cifra si curazado tiene ciento ochenta mil habitantes o sea estamos nos hemos reunido más que habitantes hay en algunos países del mundo entonces yo creo que eso no podemos dejar pasarlo por alto dejar de excusarnos en que si no y en algún momento hacer algún frente en propósito estoy y eso no quiere decir eso no quiere decir que nos reunamos para tener una estrategia pero si puede decir cosas como la que pasaron ayer si logramos hacer cosas como la que pasaron ayer en la onu si logramos hacer cosas como las que pasaron ayer en la oea si logramos hacer cosas como las que pasaron a hacer en cuba la podamos hacer en cuba yo pienso que no hay quien nos pare eso te lo dejo a ti porque eres más partidario la partidista tiene está dentro de un partido yo no tengo organización no tengo nada pero si creo ya creo que llegó un momento de tomar la responsabilidad que nos está dando la gente una vez no es consciente de 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 lo que influye sobre los demás y eso es ser responsable también nosotros vivimos sufrido con lo que pasa en cuba pero tenemos compromisos que hay que que hay que asumir estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es algo que ha sorprendido a toda la oposición a toda la oposición oposición oficial los partidos opositores en cuba creo que no estaban preparados y y ahí es una autocrítica hablo también del pdp creo que no estábamos preparados para que esto pasara y creo que para lo único que tiene que estar preparada la oposición de cualquier país es para que pase esto exacto y cuando pase esto hay que tener un plan y hay que tenerlo ahí y ponerlo en práctica y creo que nos nos pasó a todos no hay un solo partido que haya dicho imagina mira discúlpame robert tú no te imaginas cómo funciona la inteligencia en el mundo entero es que tú tienes una clave eso está en todas las películas y todos los libros a ti a ti cuando te cogan el teléfono y te digan vente nanito vete coge la pistola y ve para el parque exactamente nosotros no teníamos ni una voz de ataque y y para los que en los que confiábamos que son instituciones ya establecidas de años con estructura con financiamiento bueno pues la solución que tenía era pedirle más dinero a los eeuu porque qué estamos haciendo pidiendo un globo que estamos haciendo es pedirle que nos sigan ayudando los eeuu 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 es nuestro hermano puede ser nuestro amigo nuestro vecino pero no es nuestro papá ni es responsable de la libertad de cuba no la tenemos pero el problema de cuba tenemos que resolverlo nosotros hasta donde podamos y con lo que tenemos si yo pienso que llega la responsabilidad de claro es una papa caliente yo se la tiro a ale ale dice que no tiene que ver con esto se lo tira al otro pero en algún momento eso irá cada vez teniendo más peso como para que tú no se lo pueda tirar al otro y en algún momento algo habrá que hacer porque el 11 de julio es un punto de inflexión es un punto de partida ahí no hay marcha atrás hay otra cuba eso está dormido ahí no eso está esperando a que a que puedan volver a salir en el medio del terror y con el multiplicador que ahora están los que salieron el 11 de julio no tenían 700 familiares presos ahora son los que sacaron los los que tienen presos mamá papá hermano tío abuelo que está molesto exacto exacto más todos los jóvenes que se están dando cuenta de que les van a pasar por arriba más todos los viejos que se están dando cuenta de que les van a pasar por arriba a sus hijos a sus nietos a su sobrino indiscutiblemente el 11 de julio ha sido la chispa que se regó en la pólvora y la pólvora está regada y no ha parado y no va a parar y nosotros como activistas como opositores como cubanos libres o como gente simple y llanamente amante de la libertad nos toca y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y asumir la responsabilidad y todo el mundo robe la gente puede hacerlo con su familia mira ustedes se preparan cuando yo le mando un mensaje total es que salió la gente para la calle y le van a avisar oye exacte ya llegó un momento hasta que no te avise no salga pero pero hay que empezar a activar mecanismo que nosotros demos apoyo a lo que suceda y con soluciones reales porque tiene que ser frustrante que hay gente que esté diciendo guau salimos y no y no recibimos nada tiene que ser frustrante y eso es lo que me tiene a mí sin dormir seriamente me siento muy mal con eso pues nada hay que trabajar en base a eso hay que recuperarse de esta sorpresa y ya empezar a esto es así pasó hay que asumirlo y hay que coger la rienda de esta historia porque si no las cogemos nosotros quien las va a coger la va a coger un cambio fraude un invento alguien el espía o el otro el tapia ese que están ahora promocionando porque quieren que sea el nuevo presidente como siempre manuel ha sido un placer tú eres un tipo inteligente y con el que se puede compensar y que yo me siento orgulloso de contarte entre mis amigos te mando un abrazo inmenso nos vemos que dice a preguntan aquí que por qué te molestaste a pregunta alicia que por qué te molestaste ayer que me moleste que se molestó pero tú preguntas que porque está preguntando que parece que tuvo que se molestó ayer sobre algo no tengo ni idea y y que 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 había pasado están preguntando en plan chisme no lo que pasó fue que saliendo de ahí ultra me entrevistó y él me preguntó que si eso no había sido una maniobra política más y lo que acabo preguntar yo y le dije exactamente claro en aquel momento no sabía no tenía la noticia de que ya se están y lo que yo dije textualmente porque está en mi resumen también de hoy fue lo siguiente sentí que nos escucharon sabré si nos utilizaron o no con lo que hagan ya si hacen lo que le pedimos lo hicieron bien si no hace lo que me pedieron lo que le pedimos nos cogieron de pendejo una vez más tú sabes que como yo no digo muchas malas palabras a lo mejor eso es que estaba molesto ya no y como y como además tienes a otro al lado que cualquier cosa parece que está molesto ya eso ya el pasto para el para las redes no te preocupes mi hermano aclarado el chisme y el asunto te mando un abrazo te agradezco que hayas estado aquí y sabes que aquí tienes tu puesto de trabajo no me faltes más cabrón que en euro en euro o en criptomonedas no yo estoy pagando estoy pagando con pirulí no pero voy a ir tengo que ir a europa quiero ir tengo que hacer cosas tengo cosas que hacer allá quiero ir nos vemos este año ah bueno pues nos vemos nos vemos cuando venga no de de pasar por aquí te mando un abrazo mi hermano cuídate mucho está bien cuídense dale se cayó se cayó la cámaras alicia te digo porque ahora cuando te merece vaya alicia no me caliente con la doña te manda te manda salud chau mi hermano cuídate mucho gracias